vaya entonces el chelito ahora sí nos invita a pasar a su casa sí es cierto invierno la que siempre invierno la pelada por eso es que se me la calle siempre y usted lo vuelve a la que pasa por la casa de tu papa tu papá por ahí va solo para jugar este año porque la quebrada de intención si con intención de quebrarlos y escuchar el golpe como aquí pasa gente aún así quedaría la orilla del río y está contaminando está ensuciando peligroso y todo también aquí para ponerse a hacer comida aquí lo hacen nunca llegamos seguramente la pena en el oído señoras y señores su atención por favor compórtense no es vergüenza vamos no eso está bien ahí está no es la vía de una vez seca no hay que el cuerpo no es grave pero que estamos pasate dedo pasate dedo no vayan despidiendo tener no tengo a la wendy dígale que se comporte por qué por qué no porque es muy ajá como el diablo el baño No, ya no lo digo, porque después llore, 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 nada le dice, es que me distraje en esa rayita de la ceja, va, mira, ojalá llegues ahí al cuarto, mira, me prestas rojo, se lo tiraste de mi hijo, va, no le he quitado la etiqueta, va, no le quité la etiqueta, va, mire, hasta me mandaron una foto de Instagram, va, que había puesto foto con mi pantalón, no, 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 ese es el pecado, y no, mire, yo, no, pero yo dije, pero yo dije, porque yo nunca he subido una foto con mi pantalón, no, pero yo, o sea, yo dije, está bueno, me dejé yo, no, nunca, no, nunca, no, no, porque a mí cama, ¿por qué no le usan una pesada de ropa? mire, después la ve a otra gente, después me la mire a mí, la Heidi hablaba de ella, que ella le ponía nada, va, que ahora es que yo le digo, de las demás la camisa de la carmen dice que te quedan a vos como de pijama los brasieres de la vida si le quedan a la gente voy a comprar un calzón esta bicha porque de verdad hagamos la cabuna bicho entonces chile a donde es tu casa ya aquí o allá entonces pues no viven en esta de aquí yo estaba equivocado entonces que esta grave que la hizo vos si bajaba nosotros con mi tío con chile willy ah con chile willy ooooh quien se murió aquí ese es para el día de la cruz para el 3 de mayo para el día de la cruz le ponen fruta, ponen la cruz la adornan con cosas así pero también con colores como llama esa como la navideña pero el color es así como guía pero no de luces sino que como peludita de papel de papilla la hacen a veces churro le ponen la adornan y abajo le ponen fruta se le ponen fruta yo creo que si pero aquí en cualquier me acuerdo que en la escuela nos hacían una cruz nos decían que teníamos fruta nos pasaban los días los volvíamos a robar y los comíamos mi abuela nos enseñó en la escuela le pedían fruta y agarrar y agarrar una fruta es cierto a veces ponen mangos medio sazones como a los 3 días uno está agarrando allí encontraste mire se acordó del pajarito muerto por el que yo creo que el día un pirico a la maricacho ah ok buenas que tal mucho gusto usted es la mamá del chelito usted ah ok y mire y su hijo porque es tan callado usted a la marica ay me zampas que es eso ay no le metí el palo viejo mire mi tu papá también es callado va es bien tranquilo don richard toda mi familia es así bien todo es bien tranquilo también las hermanas de la esposa de Peyron bien calladas también si bien reservadas toda mi familia todo bien ah pues de familia viene pero es que aún no tenemos que te digan poste mudo ya está acostumbrado del chelito ajá quien será a ver una tosada una que mucho habla también va ajá mucho entonces chelito vos naciste aquí aquí en esta casa aquí aquí en esta casa en el hospital va pero si aquí en la casa pero desde que naciste aquí estaba ya ah ok pero aquí donde viven ustedes es como zona verde va zona verde o sea que es prohibido construir aquí no prohibido no porque a veces le dan permiso a la alcaldía pero saben de que cualquier cosa que pase pues ajá no es que es riesgoso va de chelito contarnos por ejemplo en los inviernos o tu mamá que pasa cuando empieza a llover a llover a llover y empiezan a ver ustedes que el río se va acercando se va acercando o cuál es la parte más cerca que ha llegado ha llegado hasta por aquí a la cocina pues la parte más cerca hasta la vete que yo me acuerdo ha sido como dos metros del piñal para acá arriba del piñal de ese del cerco por acá dos metros todavía o sea que para un huracán así como lo que pasó en el 82 y el nicho a la casa pasa aquí pasa por aquí llega ajá como aquí agarra la vuelta viejo ajá y eso lo riesgoso es que tal vez puedan pensar que si puedan construir pero imagínate en una de esas me va a botar todo en cambio antes con poquito que creciera se metía todo ahí ajá pero 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 en esos momentos que está llover llover en la noche digamos un temporal y que ven ustedes escuchan el río porque aquí escucha fuertecito va se escucha las piedras cuando van sonando rodando y no se ponen ustedes como al pendiente de que se sienta algo raro dormirse porque bueno puede meter en un no 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 se acostumbra se acostumbra pero tal vez porque nunca les ha llegado tal vez está hasta aquí arriba no hasta aquí arriba no ajá si pero estamos hablando de por ejemplo el mich o en el 80 el mich ya viste aquí verdad no llegó hasta aquí no no es bien todavía aquí ajá pero en el del 82 va a romper el de ese que dice que el año el ciclón a 86 fue el año pues 82 el sílulo se unió el rosario con este aquí se llegó ese esa beba llegó pero como siempre allá se tira para el plan que nada más para la calle va entonces se unieron es que lo que ayuda bastante es que la peña es para arriba entonces y al otro lado es más bajo entonces se tira más para la calle es que la peña nos ayuda nos ayuda bastante va a hacer un poco eso que está ahí porque como que ahí rebalsa y ya se hace pega y después es como lo que vivimos en la playa dicen que si no tenemos miedo estar ahí pero un tsunami pero un tsunami son los primeritos que nos vamos es el primero que nos vamos